Un hombre caerá con el crepúsculo, caerá también un hombre y su bitácora en la oscuridad de un pozo, pescador en la arena, prisionero en la gaviota, caerá su muerte maltratada, su muerte mineral, la semilla que no germinaba todavía. Música Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube. Es el nombre Juanito en la cañada, es el nombre Laguna, casi no es nada. Corazones de trapo sueñan la cola, palomita en torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es el mes porque puede, puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Música Con el viento la caña silba una huella y la huella se pierde. Música Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Música Juanito Laguna, Juanito Laguna, Juanito Laguna, sueña conmigo, volver en barrilete para mi amigo. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Música He vuelto de noche, Santa Fe, Lima, Santa Cruz de la Sierra, Santiago del Nuevo Extremo. Música He vuelto anochecido a contemplar el alarido en la cosecha, el látigo en el adobe, el frío en los escombros de los patios seculares. Hasta las ferias he llegado, hasta los hombres y mujeres de oscuros senos asfixiados contra el niño dormido. Música Despierta ya, la noche ha terminado, América nuestra, olvida tu dolor. Música De tu sopor, renace con confianza, América nuestra, el alba al fin llegó. Música Y mi pecho, y tu pecho, y mis manos, y tus manos, construirán ese camino nuevo que trae la esperanza de un vivir sin horror. Música Despierta ya, oh dulce compañera, seca tu llanto, la noche ya termina. Música Es el alba, que trae la esperanza, América nuestra, mi canto ya te alcanza, y mi pecho, y tu pecho, y mis manos, y tus manos, construirán. Música Ese camino nuevo, que trae la esperanza, de un vivir sin horror. Música Pero después ha recobrado el curso mi memoria, norte-sur, la arboladura llena de viajes, la pampa seca de adioses, mi corazón aún entero, mi bandera de niño todavía, la ventana de par en par, la vereda. Música El caudaloso río de la tarde, que partió mi corazón en dos orillas. Música Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio o competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Música Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Música Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y si, si, si. Música 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 A la ronda, ronda, a la ronda del sol, se escapó la luna por el corralor, el caballo blanco, sale a ganopilar. Música 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 Y en el rancho humilde, no hay risas ni sal. A la ronda, ronda, a la ronda del sol, el pan se conquista con sangre y sudor. Pan duro y moreno de ajeno trigal, esa ha sido, madre, toda tu heredad. Las espigas siempre te vieron llorar. A la ronda, ronda, a la ronda del sol, relinchan los potros del rico patrón. La tierra del amor, no sabe de amor, ni de las angustias del pobre peor. Cuando sea nuestra, tendrá otro sabor. A la ronda, ronda, a la ronda del sol, se metió en el campo la revolución. Los ranchos florecen de rojas banderas, pulsan las guitarras. Cien manos morenas, y es más oro el oro de la cementera. A la ronda, ronda, a la ronda del sol, los potreros saben ahora de amor. El jardín del rancho, madre, es todo flor, el pan ahora nuestro, tiene otro sabor. A la ronda, ronda, a la ronda del sol, se metió en el campo la revolución. A la ronda, ronda, a la ronda del sol, se metió en el campo la revolución. O sucede que espero, mientras tanto el universo estrangula un alarido. Diminutos vocablos, Vietnam, surge la voz, la voz furtiva. En Juro, en Bogotá, también la mano abierta, la red que espera, también el arado detenido. Pero el fusil, la tierra alerta, en todas partes el estampido. América, la sierra como un incendio verde desatado. La luz, la luz que emerge en un instante, para recuperar al hombre. No es verdad que te hayas muerto, que te hayan muerto en la sierra. No está perdida la guerra, que te mataron no es cierto. Y aunque dejaron tu cuerpo, tendido sobre la tierra, toda una leyenda encierra. El pueblo ya está despierto, toda una leyenda encierra. El pueblo ya está despierto, canta el viento y su voz clara, es grito de insurrección. Mataron al Che Guevara, viva la revolución. Mataron al Che Guevara, viva la revolución. Mataron al Che Guevara, viva la revolución. Los llenos y los obreros. Y vendrán pueblos enteros, buscando el nuevo camino. Y vendrán pueblos enteros, buscando el nuevo camino. El pueblo ya está despierto, canta el viento y su voz clara, es grito de insurrección. Mataron al Che Guevara, viva la revolución. Mataron al Che Guevara, viva la revolución. Comandante, comandante, ya se asoma la mañana. Y en la Sierra Americana, se escuchan gritos triunfantes. Camarada, en este instante, la victoria está cercana, y se oye una voz lejana, hay que seguir adelante. Y se oye una voz lejana, hay que seguir adelante. Comandante, canta el viento y su voz clara, es grito de insurrección. Mataron al Che Guevara, viva la revolución. 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 Hermano, te ando buscando. Tienes que estar perdido en esta inútil geografía. Tienes que haber partido detrás de tu república. Tienes que haber callado. A lo mejor has arañado las edades y los valles, buscando tu voz umbilical. O has removido la costra de los siglos. El frío horizontal de los desiertos. Y hasta el olvido con que tapiaron tu verdadero reino. Malditos, malditos los coroneles, que mata, que mataron a Guevara. Se lo quitaron al pueblo, lo mataron a la mala. Dicen que son cobardes los coroneles. Pásenlos por las armas, a esos peleles. Dicen que son cobardes los coroneles. A esos peleles, sí, que son canalla. Vengan los guerrilleros con su metralla. Fuego que nos ampara, el Che Guevara. 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 Malditos, Malditos, R时, Marquez. Fuego que nos ampara, la montaña. Fuego que nos ampara, el Che Guevara. ¡Gracias! 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 Siento aire, raíz sola en el viento. Inicial geografía de la vida. Primera latitud americana. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando un viento traicionero apretaba los gatillos, ¡ay mina del Salvador! ¡Es de sangre mi dolor! ¡Gracias! Se olvidaron de la patria, se olvidaron de los niños. Dispararon a la espalda de un pueblo que no es cautivo. ¿A quién pregunto, señor? ¿Por qué el viento ha enfurecido? Cambió la vida en traición. En la mitad del camino, se olvidaron que una tarde un hijo cayó tendido. En la luna del desierto, tiñendo de sangre el río. Y el pueblo gritó angustiado, reclamando por el hijo. ¡Ay mina del Salvador! ¡Te mataron la traición! No hay otra voz que el estertor de la resaca. O la explosión, el grito, la rabia que vela junto al hermano muerto. O el puño que se levanta. O la llamarada que enciende de nuevo el pueblo. O la protesta que se rompe en el acantilado duro. Impenetrable y nacional. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo ha estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y días. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la más. Guadalupe Gracias a la vida La vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto ¿Quién soy yo? Viajero devastador, invisible estampida que desparrama gaviotas en la playa ¿Quién soy? El transeúnte o el pescador o el remo hundido como un pez cabizbajo Entre la muchedumbre y el océano Abro un surco Imaginad que voy dejando una semilla Levanto una bandera Suponed que traigo una milicia O escasamente digo una palabra Y pensad que es un verbo social el que conjugo Quisiera, quisiera tener un hijo Ligero, brillante, brillante como un clave Ligero, ligero como los vientos Para allá, para llamarlo Manuel Y apellidando Rodríguez, el más preciado laurel De niño, de niño le enseñaría Lo que sé, lo que sé, tiene que hacer Cuando no, cuando no venden la patria Como si, como si fuera el pilete Quiero un hijo que brillero Quiero un hijo que brillero Que la sepa defender La patria, la patria La patria ya tiene al cuello La soga, la soga de Lucifer No hay arma, no hay arma que la defienda Ni obrero, ni obrero, ni montañeres Soldados hay por montones Ninguno como Manuel Levante, levante, se dé la tumba Hermano, hermano que hay que pelear Voladez, voladez con su bandera Se la van, se la van a tramitar Que en estos ocho millones No hay un pan que rebanar La camisa, la rima se me cae De ver fue, de ver muerto el guerrillero Como fue, como fue Manuel Rodríguez Se vieron, se vieron a ver quinientos Pero no hay ninguno que valga La pena en este momento Repito, repito y vuelvo a decir Pogollín, Pogollín con el romeno Perros débiles, perros débiles, matados A traición, a traición al guerrillero Pero no podrán matarlo Jamás en mi pensamiento